Nos encontramos con el ingeniero Benjamín García en la calle Niño Artillero de Azochiapan, Morelos. Ingeniero, ¿nos puede platicar de qué se trata la obra? Bueno, la obra viene del ramo de Fopadem, en el cual se van a colocar el agua potable. El agua potable se le va otra vez a integrar a cada una de las casas nueva línea de potable, así como el drenaje, que consta de cuatro ollas, cuatro pozos de visita como los conocemos, el cual va a desembocar a la calle Zaragoza. Esta obra se tiene contemplada mejora en absoluto, tanto en drenaje, agua potable, y a su vez también se le va a hacer un adoquinamiento. El adoquinamiento consta de todo lo que es el paño central de la calle, el paño central con banquetas también con hexagonal, es decir, con adoquín hexagonal en las orillas, con cada uno de sus registros de agua potable, para que el motivo de la gente que se beneficia en esta situación es una calle en la cual la gente es mayor, en su mayoría es mayor de edad. Entonces el concreto ya estaba en muy malas condiciones, estaba roto, estaba quebrado en diferentes secciones, y se patinaba mucho la gente, o se caía, o se golpeaba. Entonces el presidente municipal, viendo todas estas características de la calle, y obviamente la población que es mayor, así como tenemos la clínica San José también, y obviamente es de mucho movimiento, pues, por parte de las ambulancias y todo este tipo de aspectos, este dio como prioridad esta calle para que pudiéramos trabajarla, obviamente para el beneficio de la población misma. Obviamente también se hace el adoquinamiento, porque la idea de la presidencia municipal actual es hacer un centro turístico nuevo, es decir, también consta, la obra consta de lo que es agua potable, drenaje, adoquinamiento e imagen urbana. En imagen urbana se van a cambiar todas las fachadas frontales, se les va a dar un color uniforme a todas, desde la parte baja, la parte baja con un rodapié intermedio, y colores que estén dentro de los programas que nos marcan los pueblos mágicos. Entonces, la idea de la presidencia es empezar a ser andadores, andadores los cuales tengan accesibilidad la gente, y obviamente que tenga otra imagen asociable. Esa es la intención dentro de la presidencia, así como nosotros como constructora de proyectos y construcciones gasas, nos requieren este tipo de trabajo, este tipo de trabajo el cual es beneficio 100% para la comunidad, esto solicitado y obviamente por parte de la presidencia, y la preocupación que tiene el presidente municipal actual, porque cambia la imagen. Es un proyecto muy ambicioso y muy positivo para la comunidad. ¿Esta obra qué tiempo estimado se tiene? Lo tenemos como tiempo estimado de 72 días, 72 días los cuales se nos han cruzado, los que son vacaciones y todo por ahí. Se trató también de hacerlo, tanto también alumbrado público, que fuera subterráneo, Telmex por ahí, pero como que la burocracia ahí falló por parte de las instancias, pero yo creo que no se va a dejar, se sigue todavía en el proceso, pero ahorita es ya darles viabilidad, y posteriormente yo creo que lo ambicioso sería que, sin ningún cable, sin ningún tendedero, como le llaman, posteriormente ya se chapan, con ese sistema de electricidad subterránea, luz subterránea, obviamente también todo lo que son los servicios, pero que no se vean fachadas, sino que se convierte en un pueblo mágico, que es lo que quiero presidir. Pues ojalá que así sea. Y por último, ¿tienen el costo aproximado de la obra? Mira, este costo de la obra va a ser de 1.700.000 pesos, 1.700.000 pesos, con un excedente de 28.000 pesos más, aproximadamente, a 30.000, que es lo que no entra dentro del programa, pero por parte del municipio, también están aportando esa sección, esa parte para que se le pueda dar viabilidad a todo esto. Este tipo de recursos, obviamente van directamente a lo que ya te había mencionado, y obviamente la presidencia también está aportando toda esa parte que le corresponde para poder jalar esos recursos, jalar el recurso y obviamente aportar también a la presidencia para que se haga lo mismo.